¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Es el fin y el comienzo. Está debajo de las aguas ahora, pero pronto. En solo unos cuantos meses, él vendrá. Y hasta entonces, duerme. Y sueña. No. No, Gordon. Está hablando con el tipo ahora. Sí. Sí, haré eso. Sí, bien. Después. ¿Todo bien? Sí, los federales lo hacen. Siempre nos están usando para, no sé, pasar. ¿Quién era esa llamada? Perlman dice que le llamemos tan pronto acabemos con Saks. Oye, ¿qué tan seguro es este lugar? Estamos entrando muy fácilmente, ¿no? Como digo, eso es posible porque somos federales. Todos saben que no pueden falsificar estas nuevas credenciales. Hubiéramos sido alguien más, tiene una 9 milímetros en la cabena, y esa barrera detendría un tanque. Bien, aquí estamos. Bueno, es un buen edificio. Se ve de 1920 o tal vez 30. Si hubiera sabido que tendrían un loquero aquí, como este, hubiera tenido mi ataque más pronto. Vete a la mierda de aquí. Tienes estrés relacionado al trabajo. No cortaste a la gente con putos tulipanes. Vamos, ya llegamos tarde. Bueno, no todo era por el trabajo. Tuve un montón de asuntos personales para trabajar. Y estos eran del tipo, ¿cómo puedo convertirme personalmente a gente a tulipanes? Bueno, no. Bueno, es mi punto. Digo, contigo que salías con muchos chicos. Bebías un poco, no es la misma cosa, ¿sabes? Hola, ¿somos los agentes Lampery Burst? Llegamos un poco, un poco tarde, a nuestra cita programada. Estamos visitando a Aldo Sacks. Cariño, ese es tu problema, Cecil. Muéstrale a Ter Führer a esta gente. Escucha, tuve problemas a la adicción al sexo. Meryl, si esa fuera una enfermedad real, todos arriba de tres estarían en el hospital. En cuanto a Sacks, mató a dos personas. Les cortó las manos, premortem. Hizo la cosa del tulipán, premortem. Él sí está enfermo. Gordon, jódete bien. ¿No tienes idea alguna de las cosas que... Olvídalo, solo olvídalo. Oye, vamos. Solo estaba diciendo que no estás loca. Eso es todo, diablos. Son federales. Para ver a Sacks. Bien, bien, los haré pasar. Bien, Mitchell los voy a llevar desde aquí. Incidentalmente, lo que dijo allá atrás fueron tres personas, no dos. Verás, el último año Sacks mató a uno de los convictos. Solía ser uno de ustedes, ¿no? Sí, solía. En realidad es un poco clasificado ese asunto. ¿Y en dónde está ahora? Al final del pasillo. Todos están en la ala. Son casos como su amigo. ¿Qué? ¿Dices que estos son los pacientes violentos? No. Digo que son como su amigo. Cortan las manos y cabezas y tallaron sus torsos en, ya sabes, formas. Tenemos como media docena de ellos. Bien. Sacks. Tienes visitas. Aléjate del compartimiento. Bueno. Ahí lo tienen. Señor Sacks. Somos los agentes federales Gordon Lambert y Merrill Burst. Agente Sacks. Queríamos hablar con usted. Creemos que quizá pueda ayudarnos. ¿Ni Ernestor de... Gute de Pina... La Font? Sí. Bien, este es el pseudolenguaje. Sabemos de esto. Sacks, escuche. Sabemos que habla español, ¿bien? Presumiblemente lo entiende también. Hay un copión. Está mordiendo tu mierda, viejo. Está matando a los suyos como los tuyos. ¿Y Chard? ¿Sufertú y Solonac? Sí, sí, Solonac. Esa mierda. El punto es... Creemos que sabe de qué se trata esta mierda. Pensamos que podría decirnos para evitar que pase de nuevo. ¿Es correcto? Sí, eso es genial. Mire, revisamos el caso donde estaba cuando... Cambió su estilo de vida. Dice aquí que estaba encubierto en el área de Red Hook, revisando algún tipo de culto en... Dejeme ver. Lo tenía justo aquí. Ah, bien. En 2004 estaba revisando actividades de cultos en un lugar llamado Club Sotig. ¿No es así? Bueno, pensé que eso fue bastante bien. Cállate. Digo, hasta que intentaste esa nueva evidencia del MF. Al menos estaba hablando. Seguro estaba hablando como si tuviera un pulpo en la boca. Correcto. Después mencioné el Club Soltke. Y la cerró. Esa es la primera razón entendible que alguien sacó de Saks en dos años. Sí, bueno, creo que tienes razón. ¿Sabes? Nunca lo había conocido antes. En serio, da miedo. Pero no como pensé que iba a ser. ¿A quién le llamas? Pero, man. Digo, pensé que él iba a ser como Hannibal Lecter, ¿sabes? Temible como... ¿Qué iba a ser? En vez de eso es más como... ¿Qué mierda le pasó a ese pobre imbécil? Sí, lo sé. Es como si... Ah. ¿Hola, jefe? Sí, soy yo. Sí, vimos a Saks. Estaba hablando ese pseudolenguaje como en los reportes. Sí, bueno. Por eso es que solo tomó 10 minutos. Pregunté sobre el Club de Red Hook. Y no dijo otra palabra. ¿Sí? Sí, eso fue lo que pensé. Ajá. Bueno, estamos saliendo del cuántico justo ahora. Si quiere podemos regresar a Washington o... No. No, no, bien. No tiene sentido. Y el resto del equipo ya está en... Bien. Bien, está en camino. Bastante justo. ¿Dónde? Espere. Déjeme anotar esto. Uno, seis, nueve... Cállate, Clinton, ¿sí? Bien. Lo tengo. Ajá. Entonces supongo que lo veremos en Brooklyn mañana. Ajá. Ajá. Bien. Eh, creo que tuvimos la dirección correcta. ¿Está Pearlman? Hola, Gordon. Agente Burst. Sí, está abajo donde pusimos el cuarto de operaciones. Pasen. Ahora vean, si yo estuviera a cargo, pondría locos homicidas en basureros como este. Y agentes federales en lugares elegantes como ese asilo. Hola, Pearl. Bonito lugar. Sí, somos unos butos aristócratas. Ahora pasen, vamos a ponerlos al día. Es bueno verte, Burst. Igual a ti, Lamper. Igualmente, jefe. Nosotros... Ah, mierda. Perdón. No quise darte el saludo secreto de los Crips. Ah, está bien. Es mi culpa saludando con la izquierda. Ah, pinche Sax, ah. Aún así, ¿qué van a hacer? ¿Es lo que tenemos hasta ahora? Básicamente. Nuestro informante es un borracho llamado Joe Face. Nos dio un mapa del club y fotos de sus grandes figuras. Te digo, si esta mierda no fuera personal, no lo tocaría. Si hablas de putas cosas raras. Este es el edificio, ¿no? ¿Dónde Sax mató a esas mujeres? Sí, eso fue arriba. Primero la chica en el cuarto de al lado, después la casera. Después ese antisemita hijo de perra regresa a Washington y empieza conmigo. Dijeron que mató a otro paciente en la instalación segura. Jefe, tienen a otros seis psicópatas con el mismo modus operandi que Sax. Sí, ya es un mes atrás esos cuerpos aparecen en Connecticut iguales. Hasta entonces esperaba que Sax de alguna manera hubiera organizado todos los asesinatos. Ahora todo lo que podemos hacer es invadir el club. Es una puta broma de mierda. Meryl, seré honesto contigo. Dime qué había en las notas acerca de otro caso como este en 1920. Había una foto del maldito Jade Edgar, ¿no? Con ese fenómeno de circo o lo que fuera que fuese. Sí, lo he visto. Verás, en 1920 algún chico llamado Robert Swindam hacía negocios satánicos de extorsión aquí en Red Hook. En ese entonces obviamente tenía a la policía local manejándolo del detective Malone. Se va a la mierda. Un par de los mejores de Nueva York se mueren cuando el edificio que están asaltando se cae. Resulta después Swindam que tenía conexiones con este lugar en Massachusetts y los atrapamos en el 29. De ahí viene la foto de Hoover. Todo esto son cosas que le mandé a Sax cuando investigaba los asesinatos del 2004. Verás, lo que tienes que recordar de Sax es que era brillante. Una mierda, pero brillante. El tipo inventó la teoría de anomalía, ¿no? Estaba haciendo una clase de caso cuando se volvió horriblemente y, bueno, se volteó contra nosotros. ¿Involucrado este club Sotikic? Eso es lo que dijo el informante que había presentado a Sax con el traficante en ese club. Un chico llamado Carcosa o algo así. Asaltamos el club esta noche. Quizás agarremos a ese cabrón de cabrones. Suena bien. ¿Qué sabemos del lugar? Es una antigua iglesia del Muelle. Tenemos planos por allá. Ah, es cierto. Lo entiendo. Los reportes policíacos de 1925 mencionan a la iglesia como involucrada. Que ahora es el club Sotikic. Sí. Lo que haremos es ir allá con chicos aquí y aquí. Merrill, ¿tienes un minuto? Te iba a preguntar cómo te fue en tu retiro. Ah, sí. Gracias. Hablé con mi psiquiatra sobre trabajar con mi autoestima. Estoy en un buen lugar ahora por mí misma. Genial. Eso es genial. Bueno, si quieres regresar a cómo eran las cosas antes, me lo haces saber, ¿de acuerdo? Escucha, tengo que planear esta redada y... Sí. Sí, seguro. Bien, el camión de la compañía telefónica que acababa de pagar somos nosotros. ¿Cómo se ve? Hasta ahora bien. Apenas entramos. Ah, sí. Estamos aquí para ver a las bandas. ¿Alguien bueno? Cuts, the rats, viejo, es de 10 dólares cada uno. Y tengo que marcar tu mano con este sello amarillo de aquí. Jesucristo, ¿qué mierda es todo esto? ¿Ah? Es rats in the mouths. Son los teloneros. Bruce, tengo nuestro soplón allá y nos reconoció. Debería saber si está carcosa. ¿Qué está pasando? Lamper habla con nuestro soplón. El chico Face. Está averiguando si está carcosa. Espera un minuto. El soplón apunta a alguien. Podría ser que sea nuestro chico. Solo déjame... Bruce, vamos. Háblame. Sí. Solo un segundo. Solo me aseguro de que... Sí. Bien, definitivamente es él, Johnny. Johnny Carcosa. Jefe. Traiga nuestro refuerzo aquí. ¿Bien? Bien, FBI. Todos quédense donde están. No se preocupe por tus policías. El Shook Knicker viene y se folló a miles de perras como ellos. Por Dios, que alguien desconecte ese hijo de perra. Gordon, carcosa se escapa. Bien, lo veo. Estamos sobre esto, Perlman. Tiene chicos detrás. Sí, lo sé. Solo no quiero perder a este tipo. Vamos. Podría haber salidas por aquí que no conozcamos. Asegurémonos de qué. ¡Ah! ¡Ay, jódeme! Está bien. Está bien. La tenemos. Jesús, esa chica roquera. La lesbiana que estuvo en Pipo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tenemos que ir con carcosa. Bueno. Esta es la única salida por la que pudo haber venido. Oye. Oye, Richard-san. ¿A dónde se fue? El chico que salió por aquí. ¿Nadie salió por aquí? ¿Piensas que somos unos putos idiotas? Hubo rudo debajo de esas rejas, pero... Supongo que es mantenimiento. Ah, mierda. Mira este lugar. ¿Te parece limpio? Debió haber salido por el drenaje. Oigan. Traigan a nuestro soplón. Necesitamos saber dónde se fue ese puto. ¿Ya lo oyeron? Saquen a Face del público. Y hagan que se vea bien. Vaya que sigue diciendo ese estúpido idioma sin sentido. ¿Y qué quieres que hagamos con nuestra leyenda lesbiana Randolph Gator de aquí? ¿Randolph Gator? Cárgala por asalto. Hablaremos después con ella. Vamos. Parece que están trayendo a nuestro soplón aquí. ¿Con qué le respondes a un agente, eh, puto marica? Voy a sacarte la mierda a golpes. ¡Ah, Jesús! Mira, estoy de su lado. Mierda. ¿Por qué no lo dices más fuerte? Entonces todos sabrán que eres nuestro soplón imbécil. Joe, perdimos a Johnny Garcosa. ¿En dónde está cuando no está aquí? ¿En serio lo perdieron? ¡Ay, Jesús! Estoy tan jodido como mierda pudieron perderlo. Con ese cabello y esa puta bandana. Miren, creo que tiene una casa en la calle Court con su madre. ¿En serio solamente crees? Bien. Gordon, Joe, ¿tienes alguna dirección en la calle Court? Nunca fue ahí, solo los Acroheads van ahí. Oí que es un edificio alto al lado de un patio. Miren, lo van a atrapar, ¿no? Si hubiéramos sabido que había túneles para salir, ya lo tendríamos, pendejo. Vamos, agente Lampor. Vamos a la calle Court a ver qué pasa. Suena bien. Meryl, estamos bien por la mierda de la otra noche. No quise decir que tus problemas no fueran nada. Mira, es adicción al sexo. Es una queja de broma, ¿cierto? A menos que joda tu vida. Como sea, olvídalo. Estamos bien. Hagamos el trabajo. ¿Y conseguimos a cabeza de goma el traficante? Salió por el drenaje. Tenemos un lugar en la calle Court. Un edificio. Court, se tienes que procesar el público de aquí. Pero necesitamos a un equipo para esto. Estoy con Burstown, Nority López. Cubriremos sus espaldas. Bien, hagámoslo. Y después quiero hablar con esa chica que mató. Randolph Carter. Gordon, hay algo raro sobre esto. Es... Verás... Es casi como una gran broma... Literaria, ¿sabes? Mira, quizás nos concentramos mejor en la teoría después, ¿no? Por ahora vamos a ponernos prácticos en la calle Court. Ay, maldición. ¿Qué es ese horror? No los orines. Y la basura es otra cosa. No lo sé. ¿Y qué hay con el mural? Me sentiría más cómoda con signos de bandas que... Se joda la policía. Poller. Tú y Burstown quédense aquí con la agente Burst. Y también con Corden. El jardín. North López. Vengan conmigo. Corden. Cuídate de este tipo. Recuerda a Sax. No quiero que la próxima vez que te veas sea cuando estés cortando mis manos. Oye, Burst. Somos amigos. A ti te decapitaría antes de hacer todo lo demás. Bien. Despejada la escalera. Y Lamper. ¿Qué hay contigo y Burst? Sé que estás casado, pero... ¿Se lo estás haciendo? Ya sabes, las ninfómanas. North, cállate la puta boca bien. López. ¿Qué tenemos allá arriba? Más apartamentos con tablas. ¿Alguien viva aquí de verdad? Ah, espera. Hay luz arriba. Este es. De aquí es donde viene toda la peste. Esto parece como una maldita casa de reptiles. Sí. Escuchen. Hay alguien ahí. Somos del FBI. Vamos a entrar. No hay nadie aquí. Parece que nuestro chico se fue en un apuro. Ay, mierda. Toda esta mierda. Monos o una puta cosa violando un cadáver. Estábamos justo detrás de él. No pudo haber venido e ido ya. ¿Qué tal por aquí? ¿Quién diablos es esa? Creo que es la madre de Carcosa. Parece que se cortó la garganta y se desangró en la cama. Que es la única puta cama en el departamento, Jesús. Oye, Burst. Burst. Carcosa se ha ido y su madre está muerta. ¿Tienes algo allá abajo? No sé qué mierda. Se cortó la garganta y está desnuda. Es un asco. Bien. Bien. No comunicamos a todo el vecindario a esto. Egos no quería regresar al viejo país. Es lo que es. Mucho orgullo. Supongo. Oh, Dios. Solo pasé para recoger algunas cosas. Ya saben cómo es. López. Lampard. Es Carcosa. Está acá abajo. Carcosa. Tira la bolsa y muéstrame tus manos. No vengas. Me tengo que ir. Ya no puedo estar por aquí. Este lugar. Este lugar viejo. Es un puta de haste, ¿sabes? Que tires la maldita bolsa. Tira la bolsa o te disparo, mierda. Barnstow, tómalo con calma. Vamos, Carcosa, ríndete. Sabemos lo que le hiciste a Sax. Sabemos que estás involucrado en los asesinatos. Carcosa, no estamos jugando. ¿Me entiendes? Bien. Bien, chico rudo. Veamos qué hay debajo de la seda, entonces. Mierda. Mierda. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Carcosa? No está. Está dibujado en esta. Cristo nos ayude. ¿Qué pasa aquí? Yo no lo sé. Mira, la luz está muy mala. Quizá... Estaba hablándonos. Dijo que tenía que irse, que este lugar apestaba. Todos lo oyeron, ¿o no? No estaba solo. ¿De qué estás hablando? Nadie lo oyó hablar, carajo. Tal vez era un ventriloquismo, como mierda sea esa cosa. No. No, él... Él... Su dibujo. Ni siquiera estaba en la pared cuando llegamos. Solo estaba en ese árbol y ese puto... Oye, oye. Vamos, ¿qué es todo esto, mierda? Meryl. No hagas esto. Nadie está herido. Todo está bien. En serio, tienes que revisarte o hacerte revisar por algo, girls. No pude seguir trabajando así. No estoy loca.